Hola, yo soy TechTatto, el RAID de desbloqueo. En este video voy a mostrar algunos servicios que voy a introducir en mi página. Ya contamos con el servicio de reparación para los equipos con bloqueo de cuenta Google. Este tipo de servicio aplicaba al momento para los equipos Samsung o LG, aunque estoy tratando de introducir para cubrir todos los modelos que se puede ofrecer. Necesitamos que tengas una computadora con internet, en lo cual nosotros vamos a aplicar el servicio de forma remota. 15-30 minutos es lo que tardamos en hacer la reparación. Este quita el bloqueo, o sea, el más conocido como el bloqueo, donde lo cual reinicia si sale una pantalla azul con blanco pidiendo la cuenta del dueño anterior. Si hay que interesar este servicio, visita mi página, TechTatto.com. Ahí se puede pedir pagar y ha hecho su pedido. Es cuestión de esperar las indicaciones de nuestra parte para hacer el servicio. de su celular. Este tipo de servicio, de nuevo, es algo nuevo que quiero presentar y ofrecer a mis clientes. Me están llegando muchas peticiones por este tipo de servicio entre los Samsung y LG y quiero mostrar que ya tenemos acceso a poder reparar este tipo de bloqueo. Si, parece una pantalla azul con blanco, donde lo cual pide la información del dueño anterior. 15-30 minutos es lo que tardamos en hacer a la reparación. Samsung y LG son los modelos que actualmente estamos citando. Manda mensajes si no está seguro, si tenemos el servicio para ese modelo. Pero al momento la mayoría de los Samsung y LG son los que si contamos con el tipo de reparación que necesita. De nuevo, recuerda que necesitas tener computadora e internet. Yo de manera remota me voy a conectar a su computadora y aplicar la reparación de forma directa. Recuerda eso si le llega a interesar este servicio. También debo mencionar, tengo un muy, muy buen historial en mi cuenta de Facebook, donde he ayudado, reparado diferentes equipos alrededor del mundo. Yo tengo la fe y la confianza que nosotros le vamos a ayudar con cualquier tipo de servicio que necesita. Actualmente aceptamos diferentes modos de pago. PayPal, tarjetas de crédito débito, Western Union, MoneyGram, propósitos en las tiendas de Oxxo, Santander, Vancomer, para mis clientes en México. Si tienes algún modo de pago que quieres utilizar, manda mensaje y con gusto le podemos ayudar. Trato de expandir y aceptar diferentes modos de pago no mencionados. Si tienes alguna duda, pregunta, sugerencia sobre cualquier servicio que necesita, manda mensaje y con gusto le podemos ayudar. Gracias por ver mi video. Yo soy TechTaco, el Rey de Desbloqueo. Hasta luego.